Bien, vamos a jugar Getty by City, vamos a cargar partida, extorsión, vamos a... Bueno, vamos a hacer al toque nomás de Getty by City Y bueno, no importa que muerto nomás Vamos siguiendo, vamos a seguir gameplay de Getty by City, perfecto Ok, vamos aquí Chef Tommy Pelea en el bar, pero primero pelea en el bar Primero en el bar, perfecto Tenemos que, ya tú sabes Ir de frente Ah no, ay bueno Espera, espera, espera Bueno, aquí están mis hombres Uh, una limusina, eh Bueno, genial Como siempre la... Ok Bueno, aquí tenemos una limusina Una lim... una buena... es una buena limusina para poder así... Acompañando Bueno, ahí está una gran limusina Vamos a ir por acá Ok, y tenemos que eliminarnos las guardias Creo que están cambiando mucho de las texturas de Getty by City Bueno, pica un color como fuera... con este color así... bueno... vamos a seguir jugando a Getty by City y terminamos a... Bueno, terminando ahí... bueno, estamos 11 de diciembre de 2021 y bueno, salud para todos... espero que me entiendan de... bueno, ya tú sabes... ya me... de... el copyright de la música de By City y de fondo... y bueno, tenía que... ya tú sabes... para no hacer... reclamar los derechos de autor... ok... Bien... muerto uno... vamos... ok... Ok... Se demora... ok... 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 ok vete, perfecto, queda uno, bien, perfecto, listo, se acabo, 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 perfecto, perfecto, gracias por la moto, vámonos, 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 necesitamos más misiones de hit by city, bueno, ojalá que esta policía no se meta, eh, tenemos que, vámonos, genial, adiós, listo, vámonos, 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 listo, vámonos, 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 Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Tierra de polis Ya listo Ok Tierra de polis, perfecto Tenemos que matarlos A los Vamos a buscar un policía para que nos persiga Y ya tu sabes Ir disparando y matando a los policías Ok Hazle con todo chico eh Dos policías Increíble Bueno, vamos a hacer esto Esta parte tiene que asesinar Un policía para Que te persiga Y nos vamos del garaje, ok Esperemos que vengan las policías Y ahí vamos a Bueno, esa parte Hablando del tema Ya está, vamos Acá hay un policía Bueno, ya se murió Tenemos que matarlo el otro Para que Para que Él venga, ok Esperemos que venga Un policía para matarlo A ver Lo dejamos aquí el auto ¿Dónde está? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está? Un policía Un policía Un policía Bueno La mujer nos está persiguiendo Eh Ok Ya estoy convirtiendo en famoso Eh Vamos a matarlo Aquí un miembro Perfecto Un miembro Digo Una persona Wow Un dinerito Que venga, que venga ¿Dónde está Lens? Bueno Listo Esperemos que venga Ya está Oh, por fin Así Perfecto Eh Así se viste Vamos rápido Entra Lens A ver Hay una chica Guapetón Hay una chica Que se sube En este A este muñeco Jajajaja Ok A ver Vamos a ver Si alguien 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 Quiero a nadie Porque No le conoce Como un policía Bueno Vamos Vamos Aquí Ahí estamos Uh No debo chocar Por nada Eh Ahí está Puro oficial Puros policías Ok Bien Vamos A voltear Y tenemos Que Matarlo Esto Bien Vamos Bien Vamos Vamos A ver Vamos 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 a activar La bomba Eh Espera Espera Así Tenemos que hacer Bien Tenemos que ir a matar Matando Matando uno Matando otro Acá hay otro Listo Vámonos Ven Rápido Matando uno Matando otro Ven Rápido Avanza Bien Vamos Ignorando este Payaso Listo Vamos por acá Bien 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 Vamos Tenemos que Paralezo Tenemos que Matarlos Ok Ok Vamos a hacer Eso Perfecto Ah Hola Ahorita Tenemos que Equivarlo Eh Perfecto No hay nada No hay nadie Vamos Vamos Por acá Bueno Somos Policía Falso No Vamos Ya Colocamos La bomba Teníamos Que Matarlos Eh Vamos A Ir Bueno Pero Ya Hemos Perdido Ahí Luego Por acá A todo Que No Tenemos Que Matarlos Si O Si Gracias Por Levantar Abre Abre La Puerta Tenemos que Matarlos Bien Todo bien Oficial Jeje ¿Dónde Está Lens? Bueno Que Se Quede Lens Listo Lo Logramos Eso Lo Logramos Teníamos Que Ser Eso Anillo De Ya Está Completado Toda La Misión Es Completada Ahora Se Vienen Ok Perfecto Ok Vamos por Aca Alto Que Nomás Bien Vamos Por Aquí Vamos Bien Vamos Bien Bien Ok Señal Esperemos A ver Bien Bien Bien. Bueno, muerte sin querer. Ay, ay, ay. Perfecto, perfecto. Bueno, tenia que esperar a que la policía pase, eh. Bueno, vamos, 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 vamos. Anderle con todo. No importa que me choquen. Uy, a ver. Vamos a tocar la bocina. Perfecto. Igual, vamos a chocar la moto. Le puede chocar la moto. ¿Dónde está? Ok, vamos por aquí. Bien. Tengo full velocidad, eh. Vamos, vamos. Yo he pasado que ya lo he matado. Vamos a seguir un... Vamos a perseguirlo. Listo. Así sea así. Bien. Vamos a... Ir por las Mercedes. Vamos, misiones muy buenas, eh. Vamos, vamos. ok vamos una buena muy buena esa parte vamos a irnos a recoger mercedes y terminamos que cumplir las misiones de GTA Vice City vamos bien estamos llegando a mercedes perfecto no se cuantos misiones vamos a hacer ok vamos 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 a ir al off edge rapidisimo ya que se bloque el carro vamos vamos a ver con todo chico chico vamos vamos Bien, vamos, vamos por acá Aquí está bien Perfecto Y nos quedamos a Mercedes Asesino Piscota Bueno, ven a chicas, suben el auto Jajajaja Salimos el coche y escribimos el truco Más rápida Un, dos, tres Listo Ok, vámonos Bien, después del, ah, del Piscota Bueno, vamos a hacer una carrera, eh Vamos, vamos por acá Es por aquí, es por aquí Ok, aquí es, creo, ¿no? Bien, vamos a hacer Perfecto Rueda y llante de alineación Vamos, vamos a darle con todo, eh Es de lo más rápido Perfecto Ay Ay, ¿dónde está la moto? Ok Ok, primer lugar Que imbécil Que imbécil No, 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 no Uh Uh Pues, voy sin querer queriendo Jajajaja Ok, vamos por acá Es una gran carrera, eh Bien Primero lugar Ah Ok Vamos, 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 vamos No Uy, no, no, no Casito, casito, casito Listo Listo Este es el más rápido, eh Vamos Vamos Al macho Vamos Vamos Al macho Vamos 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 Tenemos que destruirlos Vamos a matar a la gente Así Vamos a sacarse Así Si, no mas Con ultra cohetes Con la bazooka Si, no mas Helicóptero Vamos a eliminarlos una vez acá Perfecto Tenemos que eliminar Matarlo Vamos a ver Listo Bien, vamos Tengo que ir Bien, vamos Bien, moto robada Vamos a ir a recuperar la moto Si, si, ya lo se, 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 ya lo se Lo se, ya lo se, ya lo se Buah, que genial Espera, espera, espera Que genial Temp honor A ver, ¿alguien quiere subirse? Bien, a la chica de supermercado, bueno, vamos Bien Espera, espera, espera Vamos a, a ver Ahí, ¿qué más? Bien, a la chica de supermercado, bueno, vamos a ver Bien Bien Bien, ¿cómo llegó ella? Bien, a la chica de supermercado, bueno, vamos a ver Bien, a la chica de supermercado, bueno, vamos a ver Vamos a ver Asu no sabía que Tommy es más guapo, eh Vamos, sujeta ese muñeca, vamos por acá Dale con todo muñeca, eh Sujeta ese muñeca porque se viene un... No se sabe, ya Perfecto Vamos a ver A la chica de supermercado, bueno, vamos a ver Bien, venga, sube Perfecto Perfecto Yuhu, vámonos con todo en GTA Vice City, eh Eh, ay, 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 no sabía que Tommy es más guapo Más guapo, es más guapo Que Andrés Vise Mira, mira, cómo será Mira, cómo será Tommy Más guapo que Andrés Vise Con Ricolas Mira Ni Ricolas tendrán esas Mira, las mujeres persiguen Ni Christian Meyer Ok, ¿no? Bueno Bueno Bueno, se va, no pasa más Vamos No, 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 por favor Ay Ay, ya se Se empezó con esa parte Vamos a dar con todo Vamos a dar Sí, se murió el guapetón Bien, bien, bien No, 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 no No, 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 no ¡¿CuántOther Oprah te va, no, 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 no No, 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 no Viviendo Es que tu iba a dar una bomba Es que es un poco de fizz, tuve un bus Oh, look, I got to stop it Get by me Which wire, Tommy? The green one Where is your green one? Oh, 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 is this a green one? Any of these wires look green to you? What the? This in the cops, how they lose green? I should have dumped you over, eh? A hundred chance, man Glory seeker Cop a list Ok, let's go I'm at a point of passing But there's a fucking truck Let's go Let's go Drink You've only been injured Where is your target? But I'll go if you die After you get pissed Hey, there's a beautiful bow Hey, man, I'm just there And drinking the cabinet I'm awake Hey, the vodka bottles Got wires coming in there No, that's not vodka That's boomshade Ah, ah, ah It's wire to blow Ah, ah, ah You always said the drink would kill me I've seen this on the telly You can't blow it under the wires Which wire? I don't know, man I don't have a clue No, eh, she's shumming I'm gonna play bass in hell Tommy, man Keep driving fastball Somebody do something I'm clever Somebody do something Fuck you Fuck you, tough guy You do something No, that way 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 We're here bien, tenía que matarlo no, 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 no ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo hacer un saludo? ¿Puedo hacer un saludo? ¡Puedo hacer un saludo! ¿Puedo hacer un saludo? ¡No te lo crees! ¡No te lo crees! ¡No te lo crees! Bien, vamos a guardarlo una vez Por si acaso Por si acaso Vamos a girar Girar publicatoria Le da que así Ya está, vamos Muy bien, vamos a continuar No importa, acá hay un mozina Ah, sí, comenzamos las misiones de... Ojo, ojo ¿Está bugueado el ambulancia? ¿Está bugueado el ambulancia, no? Vamos a continuar ya en la gente de Vice City Por fin, ya lo hemos guardado Menos mal, está guardado Menos mal, está guardado Por si acaso, eh Una gran limusina Espera un momento Vamos a cumplir el... Vamos a cumplir Quitese Hierro número 4 Bueno Bueno, aquí esa parte tienes que eliminarlo Sí o sí Vamos a hacer... Bueno, algunas misiones Bueno, si va a estar complicada en esa parte, eh Pero vamos a darle con todo, chicos Listo Muy bien Muy bien Perfecto Montón de mujeres han subido, eh Perfecto Ok, eso es todo el mundo Ah, vale Ok, ya está Ya sabemos el objetivo Ya sé el objetivo que tengo que hacer Bien Vamos Vamos ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Perfecto, vamos por acá! WTF, de donde, de donde parece un camión Ok, vamos En serio Ok, vamos a otra misión más Perfecto, ya la hicimos Ahora vamos a hacer otras misiones más, de Vice City Creo que vamos a terminar, aunque sea rápido, eh Bueno, muchas misiones fallidas, pero ya vamos a hacer algunas misiones de Vice City Perfecto Y vamos por acá Emolador Listo Un gran emolador Ok Perfecto Uh, vamos Utiliza el helicópter de ARC para transportar, ok Ah, dale con todo, ya sé, ya sabemos Ok, vamos a comenzar las misiones Primero, lo más recomendable A ir, como se llama, por, ya te lo saben Primero tiene que ir al cuarto piso Después del cuarto piso, tercer piso Después del tercer piso, segundo piso Y luego segundo piso Vamos a, ya lo sabía Vamos por aquí arribita Este es el primer piso Aquí este es el segundo piso Primero vamos a matar a este Tercer piso Jaja, he muerto Vamos Aquí sería el cuarto piso Vamos, venga, dale Ata, ya te viste, viste Tenemos, tenemos que matar a estos Acercarte Muerto Listo Vamos, vamos, vamos Vamos a darle con Todo, chicos Vamos, ven Vamos bien Es que te va a ir Si te vamos bien Bueno, no, no tan bien, querido Guata Bueno Espérate, espérate, espérate Bomba colocada Perfecto Faltan A ver Cuántas bombas Faltan tres, ¿no? Vamos a regresar por acá Por aquí Y Bajamos Bajamos A ellos les gusta la muerte Bueno, vamos Vamos por acá Oh, se murió Oh, se murió Bueno Bla Si, si Y luego vamos a subir el tercer piso Vamos a Vamos a traer una bomba Vamos a traer una bomba Vamos a poner el tercer piso Y ya nos vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ufff Si, baby Bueno La parte complicada Complicada No No tan complicada Que digamos Pero ya Lanza la bomba En el objetivo Vale Ok Me voy en la bomba En el objetivo Y después de eso Vamos a Bueno Después de eso Creo que ya va De la compra De Malibú Pero Que termine Todo eso De los cubanos Y haitanos Pero ese todavía No Todavía no se desbloquea De los haitanos Y los cubanos Tenemos por aquí Que subir Bueno Ya la matamos Vamos por acá Vamos por aquí El avi ¿Cómo se activa Esta porquería? Bueno Bomba Colocada Bueno Acá hay una Perfecto Quendan dos Nos quedan dos Bombas Y tenemos que Subir El segundo piso Bueno Hay cohetes Bueno Vamos por aquí Arriba Arribita Lanza La bomba En el objetivo Vale Compromiso Vamos a subir El segundo piso Y luego El segundo piso Vamos al Primer piso ¿Está bien? ¿Está bien? Bien Bomba Con la Cada Perfecto La última bomba Vamos a poner El primer piso Este es lo más recomendable Chicos Este es lo más recomendable Recomendar esta misión En esta misión Primero Les recomiendo El cuarto piso Para cómo funciona Este helicóptero Para funcionar Este helicóptero Tiene que Con la tecla W Más Con la tecla 9 Con la tecla 9 Número 9 Y así Y girar Girando Nomás Con Bueno Para girar La derecha El helicóptero Con el Control E Y para girar La izquierda Bueno Para girar El helicóptero Con la La tecla E Y Q Nomás Para girar El helicóptero Para avanzar Con la tecla W O la tecla Arriba Nomás Por si acaso Bueno Ustedes Bueno Lo van a acomodar Y bueno Y acá Se explota Y después de eso Funciona con Tecla W Más 9 Para Bueno La tecla 9 Es para avanzar Y la tecla W Así Y es así Explosion Vamos a Siguiente Misión Por favor Esta es la Última Misión Perfecto Bien Bueno Que mata Vamos 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 Ahí De frente Ok El video será más largo Claro que si Va a ser más largo El video De GTA Vice City Vamos de frente Bien Vamos Ahí está Perfecto Bien Nos disfrazamos De cubano Muy bien Ahora vamos Ahora vamos a Bien Perfecto Vámonos Vámonos Por acá Es por aquí Perfecto Vamos a seguir De frente Ok Ya sé Como 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 Paso Por acá La estrella Amarilla Vamos Si quiera Por acá O por aquí Es Ya Por acá Por acá Es Por acá Listo Listo ¿Dónde está contando? Venga 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 Listo Vamos Vamos a alargar Vamos a alargar Vamos a alargar Lárgate De Little Aquí Ahora Vale Me voy Si Me voy a alargar Nomás Ok Ok Vamos Vamos Al ¿Cómo se llama? Genial Vamos Por El Vamos De El Cortés Perfecto Venga Venga Uh Uh Vamos Por Generar Cortés Y Bueno No No Genial Después 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 Generar El Cortés Después Bueno Después Porque Hay Otra Llamada ¿De qué Se trata La Llamada Eh Otis Otisidio 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 Perfecto Oh Chapa 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 Coméntate Bien Bien No Tengo tiempo No tengo tiempo Linda Vamos A ¿Dónde está Franco Franco Vamos 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 A matarlo Segundo Está Por Acá Tiene Que Disparar En la Cabeza Al Como Se Llamada Al Conductor Tengo que Disparar El Conductor Nomás Bien Vamos Vamos Acá Uh No se Metan No se Metan Carros Bueno ¿Qué Tengo que Hacer Disparar Al Ah Sí Primero Tiene que Disparar Al Conductor Que Que Hacer Que La Paisena Jacinta Jeje Quiero ¡Expecto! ¡Vamos! Tengo que disparar ¡Vamos! Muy bien Los dos Todavía tiempo Tener que disparar El conductor Ok, vamos La cabeza A ver Bien Salen Gilson Está corriendo Vale No hay problema Vamos Hacerlo más rápido Imposible Bien Lo más rápido es Mira Modos de frente Ok Que perfecto Vamos por aquí Vamos a girar por acá Bueno, sacamos el semáforo Acá Tenemos que esperar que venga, eh ¿La viste? Bueno, yo la vi, la vi Acá está, acá está, acá está ¿Listo? Muerto ¿Listo? Jajajaja Jajaja Tenía que aprovechar, eh Bueno Bien, vamos por el Vamos por el Cortés Sí, vamos por el General Cortés Ayayay Ayayay Muy bien Vamos a por el General Cortés Y nos vamos Ayayay Con permiso El aeropuerto Ok, el aeropuerto Todo con las manos arriba Bien, vamos Algunas misiones espectaculares Del Vice City ¿Dónde están? Ah, la vi Ok, vamos Ok, no hay problema No hay problema Vamos a destruir esto Vamos a destruir esto Oh my god, they've got a helicopter Es una porquería Esto es una porquería ¿Cómo va a hacer eso? Ok, vamos Ya, vamos, vamos, vamos Circumstances forced to hasten departure Ok, vamos Ok. They're attacking from starboard! Bien, 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 vamos. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 vamos. Bien, bien, bien. Perfecto. 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 Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Tenemos que guardar la partida Al toque porque si no Bien Vamos a guardar la partida Pero antes Bien Ahí está Chef Tommy Bien chicos Eso es todo el video de hoy Muchísimas gracias por ver el video No se olviden de dejar su pulgar arriba Y nos vemos en el próximo video De GTVCity Se me cuida Y nos vemos en el próximo video Bye bye Y saludos para todos Adiós